¿Qué pasa a todo esto? ¡Mira! ¡Bambi! Aquí estoy yo así con los potillos, mira. ¡Guau! El de visonte americano. Mira, ¿quién estás tú, Maroka? ¿Por qué yo? ¿Te parece? Mira, este es el visonte americano, al que dijo Fer. Se me hace que quiere estar Fer. ¿Por qué? Porque esta es una escuela y Fer siempre dice, ahí se los dijo de tarea. Ah, entonces es maestro. ¿Tú crees? Sí, pues... Pues vamos a entrar a la escuela, ven, ándale. ¡No, no, no, no! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¿Por qué no? Porque me voy a quemar si entro. ¡Sí, entro! Tienes que aprender algo en tu vida. ¡Guau! ¡No quiero! Maroka. Déjame entrar yo, entonces. Ok. Ok. ¡Fer! ¡Guau! ¡No! Yo no puedo tirar. ¡Mira! ¡Chocolates! ¡Chocolates! ¡Mira! Mentira. No había nada. Tenemos que encontrar a Fer por aquí. Creo que no hay nadie. Mientras vamos caminando por aquí, podemos ver que hay muchos montoncitos de tierra que son madrigueras, pero hay varios tipos de madrigueras. Las que estamos viendo ahorita son de rata canguro. Es un montículo muy grande y tiene varios hoyos. Sí. Ese es característico de la rata canguro. Ok. En comparación con los de perrito llanero, es un montículo con una sola abertura en la parte superior. Que es para que no se les mete el agua, que por eso lo hacen así. Y es un avistadero. Sobre todo los perritos de la pradera se paran arriba y pueden divisar en el llano a gran distancia, que no se acerque un coyote o una zorra. Es como un puesto de vigilancia, pero también es para que no se les inunde cuando llueve. ¿Los perritos llaneros salen de día también? Los perritos llaneros son totalmente diurnos. Ellos nada más salen cuando, incluso salen cuando sale el sol. Ok. En cambio, la rata canguro es nocturna. Esa no la vas a ver hasta nada. Ahorita no la vamos a ver. Cuando dices perrito llanero, me imagino un perro. O sea, ¿un perro, 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 perro? No. El perrito llanero le llaman perrito porque hace un ladrido. Hace guau, guau. Y por eso les llaman perritos. Pero en realidad es un pariente de las ardillas. Pero no es ardilla, pero es un animal muy cercano. ¿Cómo le hacen las ratas canguro, Gaby? Ay, bien fácil. Para todos. Niños, si en su escuela dicen, hazme una rata canguro el sonido o vístete. Tú no vas a decir a... Y ya, así de fácil. ¿Verdad que sí o no, Fernando? Más o menos. Más o menos. Oye, pero pues vamos a meternos ya de una vez a la alberca, ¿no? ¡La alberca! Por favor, ilumina la fe. Por favor. Yo sé con que estamos en una playa. No. No, es un bebedero para fauna silvestre.